Muy buenas Este vídeo puede ser el póstumo Porque nos vamos, como veis A tirar por el canopi Alfonso y Belar, ya sé lo que significa Canopi Y no sé yo si me gusta mucho, la verdad Pero bueno, nada, simplemente Pues para que veáis Un poco lo que es Ecuador Y la selva, brutal Ya veréis luego vídeos que tengo que son Inmensos Energías reudales Pero bueno, de momento nos espera esto El canopi, así que No sé de cuánto está quebrada Pero estoy acojonado No, no, lo siguiente Puta barba